Aplausos Julio Morales San Martín No le digo esto porque el Julio Morales San Martín Al comienzo cuando me fue a enseñar esta troca Se llamaba Marionetas Yo sé que cosas son marionetas Pero justo en ese momento Pasaba un viejito Le digo, oye por acá venden marionetas Y él le dijo Marionetas No, 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 José Y a veces le digo Gabriel le digo Y tu nombre es La Pipita Y mira ahí con La Pipita Y luego Se internacionalizó A ver, Rodri Palma 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 Música 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 Música